La historia de Luis Esta es la historia de Luis. De pequeño a Luis le gustaba jugar al balón, pero su hermano no quería dejárselo. Al hermano de Luis le gustaba Alicia, pero ella no le hacía ningún caso. Luis era un niño observador y se le ocurrió una solución. Así, todos consiguieron lo que querían. Ahora Luis se ha hecho mayor. Le sigue gustando resolver problemas y desde pequeño sabe que tiene talento para hacer que las cosas ocurran. Empresas y organizaciones quieren que sus puntos de vista sean tenidos en cuenta. Y los poderes públicos necesitan información cualificada desde todas las partes para que sus decisiones se adecúen al interés general. Pero si utilizan códigos distintos, tenemos un problema. Luis sabe que la solución consiste en buscar un enfoque distinto. En realidad, todos hablan el mismo lenguaje, aunque desde posiciones distintas. Luis trabaja ayudando a empresas y organizaciones a mejorar su conversación con los poderes públicos y a construir relaciones que faciliten ese diálogo. junto a un equipo de expertos en sociología, comunicación, derecho, logra que el mensaje de sus clientes llegue a su destino. Luis es un profesional de la gestión de la influencia. Trabaja como consultor de asuntos públicos. Conoce el potencial de influencia de sus clientes y construye herramientas que les ayudan a mantener relaciones y anticiparse a las decisiones que les afectan. Con transparencia y responsabilidad. Así ganamos todos. Así hacemos que las cosas ocurran. Por cierto, a Luis le sigue gustando jugar al balón y es un magnífico jugador de equipo.